¡Suscríbete al canal! 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 Si, quiero ser una niña buena ¿Se te quedó pegado a la Cristel? Si, no… ¡Kreo ser una niña buena! toque no te dura la guatita mi hijita porque si no va a quedar tan negra ¡Tobas cagada! ENCONTRAR Mira, por fin encontré lo que yo quería encontrar Hola Encontrar Drogas ¡Mumma! ¿Cómo está Iván B? Bien usted mi amor supongo que está armando el traje que eso no es el espectáculo porque Dios mío pero me pega un palo en la zorra. ¿cómo está Iván B? Bien quiero que te des vuelta quiero que la cámara vea esto por favor porque esto es para la suerte Acá, cheste. Piel natural. Pa' la suerte, mierda. ¿Más fuerte? Eso. Pa' el éxito, éxito. Pa' el éxito, pa' el estrellato y pato. Cuéntame un poquito de guía de tu show, de tu producción. ¿Qué es lo que nos traes? ¿Qué los viene a mostrar? Vengo con un drag samurai, con una edición así media chinois. Y eso, po'. Media chinoi. Media chinoi. ¿Trajo público? Creo que sí. ¿Cree que sí? ¿Por qué cree que sí? Porque igual tengo el miedo... Bueno, no miedo, ya como que le agarré el gustito al escenario. La resulta ella, dijo la otra. Pero ya como que igual, ya ahora ya quiero que venga. Para usted, ¿quién hoy día vendría siendo la que viene con producción más débil o que debería irse ya a esta güeya? Alexandra Williams. Alexandra Williams. ¿Tú queréis ir...? ¿Qué problema tiene usted? Ustedes traen una historia del norte, estoy segura. Sí, po'. La historia. La historia. Pero algún día la voy a contar. Con papel y todo incluido. Sí. Algún día la voy a contar. Espero que la cuente luego, sí, porque esta güeya está pero avanzando y si no está en el pueblo oscuro, mi amor. Ay, no. ¿Se sabe el tema del combate? No. No se lo sabe. No se lo sabe, güeya. O sea, usted trae escándalo en el escenario para poder salvarse. Sí. Porque usted es la reina de las nominaciones, sale todas las semanas. Ahora sí que me dejo la caca. Es como el choripán, salen todos los asados. Y tira la parrilla de una. Como el choripán, no tengo nada de choripán porque... No, andate, güeya, te pego ahí, te pego en lo bar, igual, no más. Ya, sigamos con el hueveo que va a tra... Ay, Dios mío, bendiciones, Dios santo. Que esta es producción, esto es escándalo, esto es lo que me gusta a mí, por Darian Cooper. Exactamente desde Islas Canarias. Esto es muy Islas Canarias, pues esto es show. Muéstrame todo nomás, muéstrame la plataforma. Toma, qué güeya, que somos hermanas también. Viste, entraba hacia una nación. Por el mismo güeyón. Y ahí las que venimos del Cochinac, sabemos cómo es el escándalo de la drag queen es por... Por supuesto, querida. Cuéntame hoy día, ¿trabajo público? Como siempre, mis fieles seguidores, mis amiguitos, que siempre me apañan. Los joven travel. Por supuesto. Sergio, cuénteme, ¿a quién quiere nominar o encuentra muy débil hoy día? Pucha, vamos con la William. Con la William. ¿Queremos nominarla por producción o por talento? Yo cacho que es por producción. Por producción, maravilloso. Porque la prima es talentosa, sí. ¿Es talentosa? Me imagino, yo supe por ahí que la semana pasada se ve un talento con Boite Hopper ahí, bien contentilla. Es tu bendición. Cuénteme, ¿se sabe el tema del combate final? Pero cómo no me lo voy a saber si de mi intimísima Lara Sayen, pues si hay de ahí. Toma, pero. Tú cachas, pues, escandalosa y todo, y me sé todos los temas de... Pero por supuesto, y me pongo peluca ruya, ad hoc a la mujer. Maravilloso, mucho éxito de Ian Cooper porque eres una de las más soñadas hoy día. Acá vamos moviendo los caballos. Ay, Dios mío, pero... ¿Cómo y las canarias? ¿Cómo y las canarias, po, mi amor? Pero usted se comió todas las canarias. Espera, es que estoy con una bolita. Date vuelta. Miren, no, quédate, da vuelta. Si vos viniste a mostrar el culo, mostrémoslo a todos, Chile. Ya, no, que se van a ver los pelos. Natu. 100% natural el caballo. Andate, bueno, si vos no te ha alcanzado. Parecís cojita culiato. Café, 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 café. La Daria me hizo un preso y después se me pone morado. Toma, cuéntame hoy día de tu show porque yo no estoy entendiendo ni en agua, pero me gusta. Esto es el final, termino así. Esto termina así. Así termina. ¿Cómo chucha empezará? Dios mío el huevo. Imagínatelo, pero hoy con todo. Voy a empezar un poquito antes. Cuéntame, ¿qué tema nos traes? Hoy día traigo algo muy infantil al principio, terminando con un power que va a dejar totalmente la cagada. Toma, escándalo traigo hoy día. Venís con bailarines, venís sola. Vengo sola, sí, para que vean que una igual se puede defender sola. Pues si la bailarían tanto, vamos a defendernos solitos. ¿Te sabe el tema del combate? Algo, porque... ¿Cómo algo? Porque es que lo mandaron hoy día. ¿Vos soy más vieja que el tema, concha tu madre? Yo, weón, así no me lo sabía. Oye, Gigi, ¿quién es la culera? Y me acuerdo de la Arianda, soy como tenemos el mismo cuerpo. Oye, que dura tu asco en la Arianda. Anda, que dura, que dura, que dura. Besitos para la Arianda, que es la más linda de todos. ¿Por qué venís sola? ¿Qué pasa con tus bailarines? Porque me dijeron que este show estaba montado con bailarines y ahora me dicen que no vienen los bailarines. Y que me vengan a ver culos. ¿Dónde están los culos? Oscar, no me haga esto. Pero bueno. No, cuenta la weá. Es que todos se quedaron apoyando a mi pareja en el otro relativito del paraíso. Qué benita cuando tu pareja pesa más que vos, pues, weona. No, porque una tía igual tiene que ayudar, pues. Sí, pues, vos ayudáis, pues, ahí dándole fuerza al hombre. Sí, pues, ahí irle. Ya. Ya, pero no lloré, amiga. Siempre me molé. No lloré, amiga. Según tú que debería irse para este weá, ya no está mal para este weá. Hola, Williams. Ya, pues, ahí todo. ¿Y qué pesado? Oscar siempre haciéndome el bowling? No, no, el bowling está lo estamos haciendo de todo. Ya tampoco está. Respira. Mira. Respira. Ay, Dios mío. Ay, no los pinesco. Los pilos. Los pilos. Williams, quiero que se vaya a los Williams. Por talento, por show o por producción. Por show y por producción. Bailo nomás. Bailo nomás. Sí, pero no tiene una buena puesta en escena que demostrar. Maravillosa. Me gusta eso en la actitud. Ya, pues, que te vas a morir y mierda, mierda con el... ¡Ay, no! ¡Seculazo! ¡Ay! Pero sí, miren aquí, la diosa de las pelucas, mi reina más reina de todas. ¿Cómo está? Chayna Dumont. Peluca, peluca. Me gusta tu producción. Me acordé de una antigua niña que quiso ganar esto con una producción más menos parecida. Sí. Mira. De Yabú. ¿Cómo se llamaba? También era drag. A ver, déjame acordarme. Se llamaba Antígora Drag. Antígora Drag, déjame decirte que esto es producción de La Reina de Corazones. Y no la pobreza que trajiste vos para la final, por niña. Y esta no está ni siquiera en la final y trae ese tremendo escándalo. Cuéntame un poco de tu show. Es como un poco de, obviamente, La Reina de Corazones y hay una mezclita que cambia totalmente de infantil a otra cosa, qué sorpresa. Ahí te voy a volver loca y todo el huevo. Ajá. Trajo público. Triple X. Ay, me encanta porque tú hablas ahí como excitada. Sí, yo soy así como erótica, como caliente. Me encanta. Vienes dilatada, ven excitada, venís lubricada. Nada de esas cosas. Cuando queráis te penetre porque soy un caballo muy loco. 50 mil, mira, este. Ella, 50 mil pesos, la chucha, yo cobro 80 por hueona y ni siquiera estoy incluyendo el servicio dominatriz, porque por servicio dominatriz cobro 100. Cuéntame hoy día, entonces, ¿a quién tú querés nominar según tú ya no está a tu nivel? Porque esta hueá ya no es a tu nivel. No, 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 no porque no está a mi nivel, sino porque hay que nominar a una y hay que salir de una chica y va Alexandra Williams. Alexandra Williams. ¿No tenías odio porque la semana pasada te nominaron todas y se fueron todas en contra vos? No, yo no vine a ser amigas y tampoco enemigas. Vengo a competir y listo. Y aquí se está acabando el huevo ya, pues niñas, esto del bambalina no es más, no es menos, no, tampoco soy tanto power y cada vez son menos. Cada vez son menos, pero ya se vienen sorpresas, chicos, ya se vienen más escándalos, más travestis, más caballos para este huevo que obviamente es Reinas de la Noche, la mejor opción del día viernes. Recuerden criticar, compartir, darle me gusta y obviamente seguir todo este espectáculo de todas estas chicas. Hoy día tengo un solo asfixiador, pero algo y algo peor es nada, dicen por ahí. Y tengo a mi diseñador de todos estos arnés y toda esta colección de ama dominatrix, de sado masoquismo. Para la suerte, dijo la Orsi, para todo el huevo también, porque no, porque soy el caballo más loco de todo este vecindario. Pensé en ponerme este bozal y quedarme callado un rato como mucha gente lo pide, pero estas huevonas se quedan callantes de que yo me ponga la huevo en los hijos, po. Así que nada más que decirles, recuerden, Ix Noveno es el Instagram del chico que diseña todo este espectáculo en lo que es arnés y piezas de colección. Así que los dejo cordialmente invitados a seguir el show y se despide ustedes, bambidita, la reina travesti. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!